Como cada otoño, el virus de la gripe amenaza a gran parte de la población. En Albacete, los hospitales y centros de salud han comenzado ya la campaña de vacunación. Este año, los servicios periféricos de sanidad esperan vacunar a más del 79% de la población en riesgo. Se van a distribuir un total de 77.450 dosis en la provincia de Albacete, de las cuales 2.130 unidades van a ir destinadas a los centros hospitalarios. Una de las mayores novedades para la consejería en esta campaña de vacunación ya ha sido la posibilidad de reducir el 30% el coste de las dosis por vacunas gracias a la compra centralizada de todas las comunidades autónomas. Mayores de 65 años, especialmente aquellos que conviven en residencias, embarazadas, trabajadores en servicios públicos y personas con enfermedades crónicas, son los colectivos más vulnerables. Aún así, esta vacuna estará disponible para todo aquel que lo desee. Tan solo debe acercarse hasta su centro de salud más cercano y solicitar cita. Están dirigidas a proteger a todas aquellas personas que tienen un mayor riesgo de presentar complicaciones tras la infección gripal, así como aquellas que puedan transmitir la enfermedad a la población de alto riesgo y aquellas que por su ocupación proporcionen servicios esenciales en la comunidad. El periodo de vacunación se prolongará hasta finales de diciembre, siendo entre febrero y marzo la temporada más virulenta de la gripe. Un virus que se estudia mediante una red de centinelas, investigadores y sanitarios que de forma voluntaria analizan la repercusión de este virus en la sociedad para combatirlo. Cada año tiene una composición distinta, puesto que el virus de la gripe va mutando. Así, este año la composición de cada dosis contiene dos cepas de tipo A y una cepa de tipo B, tal y como señalan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para el hemisferio norte. Si desea vacunarse contra la gripe puede obtener toda la información a través de la página web y las redes sociales de la Consejería de Sanidad o bien en su centro de salud más cercano.